¡Ay, hola Juli! ¿Cómo le estás pasando? Hola Pame, ¿cómo te va? Hay una sensación térmica de 45. Bien, ¿cómo están todos ahí en el piso? 40 grados en asunción. Ay, me agarras justo. Es insoportable, Pame, la sensación térmica. Es realmente, realmente muy calurosa, es insoportable, literal. Estamos acá adentro, yo dije, por ahí lo hacemos afuera, es prácticamente imposible. Pero de verdad me sorprendí cuando llegué, yo había venido hace algunos días, pero es impresionante el calor. Fíjate lo que pasa acá, yo reciente escuchaba que vos hacías referencia al tema de los protectores y cómo también nos tienen que cuidar. Acá en Paraguay, en Asunción puntualmente, en las principales avenidas, el gobierno lo que hace es poner puntos de hidratación para toda la gente que trabaja, por ejemplo, en este momento ahora, con esta sensación térmica, en una obra en construcción. ¿En qué consisten los puntos de hidratación? Juli, ¿qué tienen? Hay gente del Estado que lo que hace es entregar botellitas de agua a todos los que pasan, aquellos que no pueden evitar trabajar en la calle entre las 3 y las 5 de la tarde, que es como el horario en donde lo que dicen es en lo posible no salir, cuando hay, por ejemplo, un día como hoy tan, tan caluroso, porque obviamente la población de riesgo la va a pasar mal, pero todos, ¿eh? Mirá que me está costando a veces por ahí, te sentís cansado, la comida no te cae muy bien, es un tiempito hasta que te aclimatás, pero bueno, acá la gente también respeta mucho eso, cuidan la salud en función de la temperatura que tienen. Estamos en la ciudad más caliente de Latinoamérica, acá hay un promedio, PAME, en todo el año de 30 grados. No es que hay un invierno y de repente tenemos una sensación o unas temperaturas cerca de los 0 grados. No, acá es todo el año mucho calor, una o dos semanas calma un poquito, pero en general es esto que está pasando ahora, muy, muy elevadas las temperaturas, así que este plan que hace el Estado, que está bueno, por ahí yo decía, bueno, en Buenos Aires, son algunos puntos del país también, ¿por qué no? Ante la dificultad de comprar, por ejemplo, los protectores solar, poder acceder a algún beneficio, esto ya es un granito, ¿no? Entre todos, pero bueno, estaba bueno y se los quería comentar. ¿Y la gente de qué manera se protege? Después, bueno, la comida, primero, no salen a la calle en general, se mantienen a la sombra, eso es lo que dicen todos cuando te dan algún consejo o algo, ya sea oficial o tus compañeros o la gente de acá, tratar de estar a la sombra. Ayer estuvimos grabando algunas notas, algunas cosas en exterior y era a la sombra o nada. Estuve 10 minutos y terminé con toda la cara quemada. Es realmente impactante el calor acá en Paraguay. Yo no me imaginaba que fuera tanto, tanto. Hacete un tereré, hacete un matelado con agua saborizada. Vos tomando tereré. Claro. Juli, ¿qué estás haciendo en Paraguay? Así te despido, contanos qué estás haciendo. Sí. Bueno, estamos haciendo un trabajo periodístico muy interesante, muy lindo, que vamos a llevar a América Argentina y por supuesto se va a pasar aquí en Paraguay, entrevistándonos con referentes de este país, de las distintas ciudades, cómo es que Paraguay es el país que es. Yo vengo contando un poco sobre lo que sorprende su estabilidad económica, pero también lo social, cómo funciona, ¿no? Recordemos que es un país con una inflación muy bajita y que está observado sobre todo por lo que pasa en la región. Hoy como un ejemplo en eso, ¿no? Después también tenemos otras desigualdades que hay ya más a nivel social, pero un poco esta radiografía que estamos haciendo, hablando con gente muy importante que todavía no puedo avanzar mucho, pero va a estar muy, muy bueno este ciclo de entrevistas que empieza dentro de muy, muy poquito. También estamos participando en la programación local que tienen unos programas muy lindos, muy divertidos. Acá está BDA, están las mañaneras, hay programas de espectáculos. La verdad es que la programación de América Idea 24 Paraguay es espectacular, así que también aprendiendo y participando y colaborando en todo lo que se puede y preparando otros informes que también los estamos armando, pero la verdad es que hemos llegado aquí a Paraguay, los recibieron muy bien, tengo unos compañeros espectaculares que están acá atrás también. Y sorprendida, Pame, dejame que te diga, porque sorprendida, yo sabía, había escuchado sobre Maxi, pero no sabía que era tanto. Y salís a la calle y decís, América, o te ven con el micrófono y es Pamela, Maxi, inmediatamente. Así que yo decía, mirá vos, mirá vos, hace un tiempito, sé que, bueno, que nada, te reconocen de toda la vida con esa publicidad. Así que gracias porque abrís puertas, Pame, acá. La gente de Paraguay es tan lo más. Voy. Tan lo más, es tan lindo. Estamos tan cerca. Gracias, Juli. Besos a todos ahí. Besos enormes. A vos, Pame, a todos ustedes. Y nos vemos pronto. A ver, cuando nos van a invitar. Che, que me encanta. Y nos vemos pronto.